¿Qué tal mi gente? Aquí estamos en las ruinas haciendo, grabando videoclip de nuestro canario y mi traje especial, la insuperable, todo va a ser historia. Para mí es un privilegio haber participado de este proyecto, tuve la oportunidad de trabajar con José Alberto del Canario, la leyenda de la salsa y por supuesto con nuestra amada la insuperable, cada cual trajo de su generación lo mejor al proyecto. Para mí la sorpresa fue haber trabajado con LILU, nuestra querida directora que también nos llevó a dar lo mejor de nosotros, nos imprimió con ese amor, esa alegría al trabajo que definitivamente se ve reflejado en el video. Vamos a gozar, ahí nada más, ahí nada más, ahí nada más, la insuperable te va a dar. Que no podrá borrar las cuentas de este amor, tu silueta y mi habitación. Señores, estamos con la luna, la brava, la gran luna. En menos de dos minutos como transforma, como vaina, como místico, como arregla de insuperable, estoy en la alargada de todo eso, una gran luna. ¿Con Lula? Sí, con Lula. Una palabra de tu público. No, y tú también, no, pero no soy yo sola. Sí, ella, y tú. Yo soy la de la que la conozco y me quedé encantada. O sea, programas todo, me encantó, de verdad, todo. Todo, muy profesional, tú también la tengo que dar porque no soy yo sola. El superequipo, Lula, Lilo, y esta. Ellos siempre te quedan en el bote en cuadro, eso, 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 sí, que sí. ¿Así? Ah, pero más para arriba, tienes que darle para arriba. Yo sé, yo me voy a dar para arriba. ¿Dónde está la estilista? Allá. Lo que yo quiero es bailar. Vemos aquí. Y contigo vacilar. Allí, pata, pata. El pasito pata, pata. Allí, pata, pata. Y todos vamos a gozar. Allí. Muy feliz de colaborar en esta creación con un equipo tan profesional y de la mano de Liloubet y con estrellas, con la trayectoria como son el canario y el insuperable, que espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros lo hemos hecho. Demasiado duro. Te dije, José, que así no es. Te digo derecha y lo haces al revés. Siente la música y suelta los pies. Venga y me atrapa que veas como es. Tengo un canario inigualable. Dominicanos insuperable. Sabor y ritmo somos intocables. Te metes con un domingo y te lleves el diablo. Te metes con un domingo y te lleves el diablo. Cámara Vamos Cámara, sonido Humo, humo Humo, humo Humo Humo, humo 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 Ju cae Quero bailar contigo Quero bailar contigo Te enseñare que me gusta el mundo 1000 Music